Cambiamos de asunto, dejamos la industria y también el hablar. Hablamos de medidas económicas que se han anunciado para diferentes colectivos, como por ejemplo para los autónomos. ¿Qué se debe hacer para que este sector avance y ayude a la recuperación económica? Bueno, la economía española, la estructura que tiene, no es de gran empresa. No son grandes multinacionales, grandes empresas las que constituyen el tejido productivo del país. La mayor parte de los empleos que se producen en este país vienen generados por las pymes, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Por lo tanto, en esa necesidad de acabar con 5 millones de parados, por lo que supone desde el punto de vista de drama humano y personal. Y desde el punto de vista de drama social, porque ponen en peligro el estado de bienestar. Indudablemente, y no que me quiero enrolar mucho, porque es que obviamente hay que atender esas familias, por lo tanto hay que destinar una cantidad muy importante a ayudas al desempleo, que son recursos que no se pueden destinar a políticas, digamos, activas de mejora de servicios, mejora de incluso de lo que es el I+.D., en fin, avanzar tecnológicamente o ese dinero destinarlo también a universidades, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y son también muchas menos cotizaciones a la seguridad social, con lo cual también a las pensiones, pues también lo que es el mantenimiento de las pensiones, pues también se complica. Con lo cual hay que atajar, eso es fundamental, atajar el tema del desempleo por esos dos motivos. Desde el punto de vista de lo que supone como drama personal y lo que significa también desde el punto de vista social, indudablemente. Por lo tanto, esas ayudas a los pequeños y medianos empresarios autónomos, pues consisten, primero, modificar el criterio del IVA, del pago del IVA, de manera que no tengan que... El IVA, como todo el mundo sabe, es el empresario que es el encargado de su recaudación, se lo repercute al cliente y después este se lo liquida Hacienda y tal. Bueno, pues hay veces que tiene más IVA soportado, que ha pagado más IVA que el que tiene que ingresar o hay facturas que se han devengado pero que no ha cobrado. Entonces, tiene que adelantar ese dinero de Hacienda. Entonces, cambia ese criterio de manera que hasta que no cobre esas facturas, no tenga que hacer el ingreso Hacienda. Después también hay veces que, hay muchos casos que la Administración está debiendo dinero al empresario y, por lo tanto, el empresario, si no le paga, pues malamente puede atender los pagos a Hacienda, a la Seguridad Social y todo eso. Entonces, también, pues crear una cuenta de compensación y decir, oiga, yo no le pago porque usted me debe. Ponganse de acuerdo. Las Administraciones, en vez de pagarme a mí, paguele usted mismo porque es una parte de la Administración del Estado, paguele a la otra y a mí déjeme tranquilo y no tener que estar adelantando y financiando, pues precisamente, la Administración. Y después ya ayudas ya directas en el aspecto de una subvención por la primera creación de empleo de 3.000 euros y bonificaciones también en los trabajadores, en las cuotas de la Seguridad Social, a los trabajadores que se incremente, vamos, que se creen impuestos de trabajo, una bonificación en la Seguridad Social para que, bueno, a ver si de esa manera podemos empezar a disminuir ese número de desempleados y, bueno, pues es más gente a trabajar, es más gente a cotizar, es más gente a pagar impuestos, es más gente a consumir y salimos de este ciclo perverso económico y entramos en el círculo virtuoso, pero uno de los temas fundamentales que estamos viendo estos días es el tema de la confianza, la famosa prima de riesgo, que ni es prima ni lo que tiene es mucho riesgo, pues eso es un tema clave, es decir, la estabilidad, lograr la estabilidad, lograr la confianza que el resto del mundo tenga confianza en España, en que España va a asumir sus compromisos de pago, porque eso es lo que está pasando con lo de la prima de riesgo, es que en el exterior la gente no se fía, es decir, no se fía de que vayamos a ser capaces de devolver las cantidades que nos han prestado. Claro, en este momento el Gobierno del PSOE nos ha conducido a una situación donde cada año, o en este último año, el déficit presupuestario no lo vamos a cumplir, con lo cual ya no es un buen síntoma y por eso estos días se ha desatado esa subida de la prima de riesgo, pero nos ha llevado a un déficit presupuestario de 60.000 millones de euros, es decir, que el Estado va a gastar 60.000 millones más que los que va a recaudar, bueno, eso significa que hay que emitir deuda por ese valor, esos 60.000 millones significan que eso, en vez de estar en el mercado para que forme parte del sistema monetario en forma de créditos y que la gente tenga que huir a créditos, son absorbidos por el Estado para hacer frente a sus pagos. Con lo cual, eso por una parte perjudica a toda la sociedad, al sistema bancario, porque dispone de 60.000 millones menos para destinarlos a préstamos para mover ese dinero. Obviamente, ningún banco, ninguna entidad va a tener el dinero improductivo, lo tendría que colocar en el mercado, pero si ya hay una Administración, hay un Estado que se los absorbe, se los paga, obviamente se lo tiene que pagar a un tipo de interés superior, lo que está haciendo, pues bueno, es destinar, obligar al Estado a gastar más dinero en intereses de la deuda y, por lo tanto, ese dinero que se paga tampoco puede ir a ayudar a políticas activas de empleo, tampoco puede ir a ayudar a mejorar la educación, infraestructura, sanidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay que romper ese círculo y eso se rompe, en primer lugar, con confianza que genere el Gobierno y eso se traslade al conjunto de la confianza al Estado, pues como ha pasado en los años 2000, del 96 al 2000, donde la deuda alemana se pagaba al mismo precio que la española, es decir, no había ese plus de peligrosidad de la deuda española e incluso en algún momento llegó a pagarse la alemana por encima de la española, por debajo de la española, perdón, por encima de la española, es decir, se pagaba menos por la deuda española porque se consideraba que tenía menos riesgo y, por lo tanto, se pagaba menos interés y la gente la acudía porque era, digamos, un valor seguro, más que el alemán. Eso se ha invertido y entonces ahora estamos pagando pues cinco puntos por encima de diferencial con el bono alemán a diez años, que es el valor de referencia para este tipo de transacciones. Ahora habla de falta de confianza. Quizás los bancos también acusan esa falta de confianza y por eso digamos que es más difícil obtener un crédito para una empresa, por ejemplo, en los últimos años. ¿O cuál es el motivo de las empresas que han etiquetado? Sí, hay una parte que es lo que he explicado antes, que los bancos tienen que coger deuda pública y, por lo tanto, si lo destinan a deuda pública no lo pueden destinar a usted, a mí o a cualquier otro ciudadano para la compra de un piso o para el negocio o para más. Otra cosa es el tema también ya de la viabilidad de los negocios. Es decir, que obviamente, por eso también hay que ser muy caldo, que muchas veces en la demagogia escuchas algún caso particular de algún afectado y dices, no, es que no me dan crédito y tal. Dices, bueno, a ver, tú para qué lo planteaste y entonces, pues bueno, a lo mejor planteas operaciones o estás en situaciones que la prudencia económica no serían viables. Es decir, bueno, pues claro, nos puede pasar a mí, a usted, ya si vas con la segunda hipoteca a pedir una tercera, pues hombre, el banco va a decir, o el banco o cualquier persona. Y no nos olvidemos que el sistema financiero o el banco, cuando aplica un criterio, lo está haciendo en defensa de las personas que tienen allí depositados ese dinero, porque lógicamente la gente tiene depositado el dinero y el banco responde que tiene que, en su momento y ante una solicitud de devolución, pues lo tiene que devolver. ¿Cree que se tardará en recobrar esa confianza de la que se habla tanto? ¿Se tardarán años? Eso los...